Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes para todos. Y si tenés razón, vamos a viajar un poco y nos vamos a ir a Europa. Ahí hace frío, así que nos vamos a refrescar del calor que estamos viviendo acá por Latinoamérica. Y vamos a conocer a Mika López, perdón. Ella es argentina, está viviendo en Suiza hace algunos años. Esa gente de viajes, trabaja en una agencia de viajes. Así que vamos a conocer un poco cómo es el tema de los viajes, las reprogramaciones en época de pandemia. Y si están viajando los latinoamericanos, si pueden ingresar. Y bueno, el tema de los protocolos en general termina siendo protagonista en todas nuestras entrevistas. Perfecto. Bueno, vamos a despegar entonces. Y bueno, vamos a recibir a Mika para que sea nuestra guía de viajes ahora. Mikaela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto, Mikaela. Bienvenida aquí a 360.travel. Es un honor para nosotros tenerte aquí y poder viajar de tu mano por toda Suiza. Tengo entendido que nos vas a llevar por diferentes lugares. Y bueno, además de que nos vas a explicar cuál es la situación actual del país en relación al turismo. Te dejamos con luz directamente en la columna de ella para viajar. Bueno, bien. Hola, Mika, ¿cómo va? Bueno, acá tratando de acortar un poco de distancias. Vamos a ver si les podés contar un poco cómo es el tema de los viajes. Sabemos que trabajaste en una agencia de viajes la semana pasada. Tuviste con mucho trabajo. ¿Se debió algo en particular? ¿Están viajando los suizos hacia algún lado? ¿Llegan los latinoamericanos allá? Contanos un poco cómo es la movida. Bueno, mira, acá la realidad es que todavía está todo con muchas restricciones. De Latinoamérica solo pueden entrar si tienen algún justificativo, como por ejemplo que estudien acá, que vivan acá. O una repatriación, por ejemplo, marido o esposa de alguien que viva acá. O si tienen pasaporte europeo. Si no tienen pasaporte europeo de ninguna justificación, todavía lo que es el tránsito al turismo está cerrado. Originalmente, Suiza está bastante limitada. Es más, uno de los países que sigue muy limitado. Recién ahora, el primero de marzo, se empiezan a abrir todo lo que es negocios locales. Y el gobierno dijo que el 22 de marzo recién iba a anunciar si el primero de abril reabrían restaurantes y bares o no. O sea, que nosotros tenemos casi un mes más mínimo 100 restaurantes y bares. El turismo es bastante nulo, sinceramente, y es más que nada interno. O sea, es el suizo que no se puede ir de Suiza y que está aprovechando a esquiar, a recorrer y a conocer un poco su país. Sí, hay muchas reservas. La verdad que tuvimos bastante, a mí me sorprendió, pero tuvimos muchas reservas para lo que es fin de año. La agencia hizo varias publicidades con viajes que ya están fuera del continente. Pero todo para lo que es de diciembre, enero o febrero ya del año que viene. Bien, perfecto. Ahí nos hablabas un poco de la nieve y de que los suizos están aprovechando a esquiar. Vos tuviste la oportunidad de conocer varios destinos ahí de Suiza en este tiempo que estás. Recomendanos algún lugar que vos decís, este es mi preferido. Así como, no sé, si tenés un top 3 o un top 5, no sé, el que a vos más te guste. Pero estamos ansiosos por conocer Suiza de tu mano. Bueno, mirá, yo siempre digo que así vengan 12 horas a Suiza o 10 días, la ciudad que sí o sí tienen que conocer es Nucerna. Nucerna es la región para mí más completa para la persona que no vive acá. ¿Por qué? Porque desde la región de Nucerna podés conocer lo que es cultura, arquitectura, alpes, lagos. O sea, absolutamente todo podés tener un panorama increíble de lo que ofrece Suiza en una misma región. Obviamente que Zurich es una ciudad increíble y yo también la pondría en mi top 3. Y a ese top 3, en tercer lugar, quizás le agregaría sí o sí una ciudad, un destino de los Alpes, como puede ser Sermatt o San Moritz, que son los grandes destinos internacionales en donde está lleno de turistas de todo el mundo. Pero bueno, yo siempre digo que si tienen solamente unas horas en Nucerna, o sea, en Suiza yo elegiría a Nucerna. Es mi ciudad, la verdad. Bien, perfecto. Ahí el tema de la conectividad dentro de Suiza, ahí veíamos, pueden seguir a Mika en las redes y que va contando bastante de su día a día. Pero además de los viajes que hace los fines de semana, y me llamó la atención el tema de los trenes, ¿no? Que es algo que quizás lo tienen mucho más entecible de lo que pasa acá. Contanos un poco que a veces es un poco más hasta turístico, ¿no? Incluso te sirve para conectar destinos. Sí, la verdad es que Suiza yo creo que una de las mayores riquezas que tiene es la infraestructura para conocer el país. O sea, es un país muy chico en comparación a quizás otros países del mundo, pero que está tan bien conectado que se puede llegar a todos lados y los trenes justamente llegan hasta lugares a veces inhóspitos. Mismo, por ejemplo, Zermatt, la ciudad de Zermatt es una ciudad que es libre de autos, libre de todo lo que es, sí, autos, todo lo que sea vehículo con ruedas, solamente se llega en tren y vos tenés que dejar tu auto antes, en la última estación de tren y ahí tomarte el tren. O sea, que a ese nivel hay lugares de Suiza que solo se llega en tren y obviamente que lo que tiene el país que a veces simplemente el viaje en tren ya es un momento turístico increíble porque los paisajes que se pueden ver tanto en verano como en invierno son, o sea, literal de película. A veces yo filmo y trato de mostrar y cuando veo mi filmación digo esto no es ni el 10% de lo que estoy viendo, pero bueno, es un poco la manera de acercar lo que uno está viviendo a todo el mundo. Totalmente. Bueno, yo por mi parte te hago la última así que después le doy el paso a los chicos en el piso por si quieren sumar alguna pregunta, imagino que van a tener dudas, pero yo quería que nos cuentes un poco de tu experiencia ahí en la ciudad, contanos vos cuál es la ciudad puntualmente y si es la única en la que viviste en Suiza. Bueno, sí, mirá, yo llegué en el 2018 para hacer un curso de francés acá en Ollatel donde vivo y si es la única ciudad en la que viví porque bueno, llegué acá y cuando estaba terminando mi estadía estudiando francés me ofrecen el laburo, o sea, el trabajo en que estoy ahora y bueno, ahí dije, bueno, ¿por qué no? Y la verdad que bueno, Ollatel es una ciudad que me gusta mucho para vivir, tiene una buena ubicación, estoy a 30 minutos de Berna, a 45 minutos de Lausanne, a una hora de Ginebra, o sea, sinceramente estoy muy bien ubicada entre la Suiza alemana y la Suiza francesa y la verdad es que me gustó un montón y la verdad que cada día disfruto más, es un país que tiene una estabilidad muy buena, una economía y una seguridad sobre todo, siempre cuando me preguntan qué es lo que más te gusta vivir en Suiza, más allá de obviamente la estabilidad, la proyección profesional, que tiene uno de calidad de vida, la realidad es que yo desde que vivo acá yo me olvidé de mirar para atrás cuando vuelvo sola a las 4 de la mañana caminando a mi casa. Y eso es algo que es lo que es impagable y es lo que a veces me reconforta cuando a veces digo me extraño mucho o me gustaría estar cerca de mi familia, pero la verdad es que la calidad de vida en general que uno tiene acá es alucinante. No sé si los chicos en el piso por ahí quieren sumar algo, quieren sumarse a la conversación. Estamos escuchando atentamente, bueno, muchísimas gracias Mika por toda la información que nos estás dando, justamente te iba a preguntar acerca de eso, existe un mito que bueno, por lo que nos cuentas, no es tan mito en relación sobre todo a los y las latinoamericanas que piensan en Suiza, justamente como ese país donde hay muchísimo equilibrio institucional, hay muchísima normalidad, tanto en la economía como también en lo social. Bueno, vos lo acabas de decir ahí que lo estás viendo, que lo sientes cada día. Bueno, también es importante para los y las viajeras que nos estén viendo saber que eso se da de esa forma. Y justamente te quería preguntar por la comunidad hispanohablante, este programa está dirigido a la comunidad hispanohablante, ¿cuál es tu contacto con esta comunidad allá? Si ves que hay muchos y muchas que van de Latinoamérica o de España, ¿y cómo viven también en ese país? Sí, la verdad es que acá a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de gente hispanohablante que hay. Bueno, sobre todo la realidad es que el mayor público es el español, o sea, España está acá cerquita y hay muchísimos españoles, pero también hay muchísimos latinos, muchísima gente de Colombia, Venezuela, Perú, argentinos mismos. O sea, si vos, uno cuando llega acá empieza a conectar de cualquier manera y ya desde el trabajar en Suiza, un grupo de Facebook, podés llegar a tener 60.000 personas que quizás buscan oportunidades o que quieren conectar. Así que la verdad que es enorme. Obviamente que el que quiere venir a Suiza sepa que hoy en día el mundo está adaptado de una manera que no es más como en el 1950, sino que la comunidad se encuentra fácil y mismo si uno quiere puede hasta vivir casi como si hubiese en su país, conectado todo el tiempo con gente que habla su idioma o con sus mismas costumbres. Después depende de cada uno si uno quiere abrirse a quizás involucrarse un poco más con la cultura local. Yo me pude involucrar un poquito más por el hecho de que yo trabajo en una agencia y acá todos son suizos, yo soy la única que soy de otro lado. Entonces me pude interactuar un poquito más con lo que es la cultura suiza y la verdad que es lo que más me gusta del país, poder interactuar con diferentes públicos, diferentes costumbres, pero es la realidad que si uno quiere, acá encuentra totalmente muchísimo público que están hablando. Perfecto, entonces nos tenemos que ir a Suiza. Te hago la última por mi parte, Mika, que tiene que ver ahora ya no desde el lado de la comunidad, sino desde el lado del Estado y de las políticas públicas. Sabemos que algunos países son más restrictivos en relación al recibimiento de los y las extranjeras en cruzada la frontera, digamos, bueno, hemos visto muchos ejemplos aquí. Sí, quisiera saber cómo opera el Estado en este sentido con los y las inmigrantes que llegan al país. ¿Cómo opera en el sentido turístico actual? No, ¿cómo opera en el sentido general? ¿La apertura para poder trabajar, para poder transitar, para poder permanecer en el país? Bueno, mira, la realidad es que Suiza no pertenece a la Unión Europea, eso es creo que lo principal que hay que aclarar al principio, y tiene un acuerdo en el cual siempre los ciudadanos de la Unión Europea van a tener más beneficios para trabajar acá por el hecho de simplemente de que en el acuerdo laboral que ellos tienen, vienen primero los suizos, después los europeos y después el resto del mundo. Por eso yo siempre digo de que, más allá de si tengan pasaporte europeo o no, es muy importante acá aprender idiomas, porque el inglés es un idioma obviamente internacional que se abre en las ciudades más grandes, pero no es un idioma oficial, es un idioma que se va a usar y que sirve muchísimo, pero la realidad es que para poder tener más oportunidades de trabajo es, la verdad, fundamental poder, aunque sea, comunicarse un poco en el idioma en el cual a que vayan. Y después, si no tienen pasaporte europeo, todavía más, yo tengo conocidos y amigos que no tienen pasaporte europeo y que trabajan en Suiza, pero la realidad es que los casos suelen ser, sobre todo cuando tienen profesiones muy específicas y encima están muy capacitados. Es muy raro, a mí mucha gente me pregunta, no sé, yo hablo solamente inglés y recién acabo de terminar la carrera, no tengo experiencia, y es como que yo a esa gente le diría, estudio en un idioma, yo siempre digo, y pongo mi ejemplo, yo no tengo ninguna profesión, wow, o sea, a veces cuando cuento de que vivo en Suiza, piensan que, no sé, soy astronauta o que soy ingeniera química especialista, no sé qué, y la verdad es que no, o sea, estoy en una carrera turística normal, pero a mí lo que me abrió las puertas fueron los idiomas. O sea, yo vine acá, empecé a hablar, tuve un buen nivel, porque estudié bastante, y ahí pude encontrar y empezar a hablar con la gente, por eso siempre digo que a veces los trabajos caen más que nada en las relaciones personales. Entonces, cuando una empresa, vos por ejemplo venís a aplicar un trabajo y una empresa pide tu permiso de residencia, el gobierno lo que hace es evaluar tu petición. Y la primera pregunta que le hace a la empresa es, ¿no existe ninguna otra persona suiza ni europea que tenga esas capacidades? Entonces, generalmente la empresa se gasta esa petición con el gobierno si vos realmente tenés más capacidades que puedas aportar de diferente manera. En mi caso yo, como soy argentina y viví toda mi vida en Argentina, acá en la agencia está justamente uno de los viajes que más desarrollan es a América del Sur y a Argentina, entonces esa petición tenía como, yo tengo un conocimiento que quizás acá los suizos no tenían. Y más allá de que yo tenía un buen nivel ya conversacional del idioma, por eso siempre digo que para mí la clave de todo son los idiomas y obviamente si no quiere puede venir a trabajar, pero es un país que tiene un nivel de educación muy alto. Micaela, te hago una consulta. Como turista, voy por primera vez. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta y también en lo social, en lo de los hábitos? ¿Cómo es el roce social con las personas? Bueno, mira, la realidad es que Suiza está muy preparado para lo que es el público internacional, más que nada lo que es las ciudades principales, como Ginebra, Zurich, Lausanne, Basilea, están muy preparados. Entonces, en cuanto a tener en cuenta, por ejemplo, un detalle que yo siempre digo es que los domingos acá se llama día de silencio, por ley. Entonces, si vienen, están en Suiza y les cae un domingo en sus vacaciones, sepan que no pueden ni hacer mucho ruido, ni mirar las teles muy altos, ni nada de ese tipo de cosas, porque acá está declarado justamente como día de silencio. O sea, acá, si uno vive en Suiza, no puede ni cortar el pasto el domingo, a ese nivel. Así es importante tener en cuenta. Y después, otra cosa muy importante es que acá los domingos también está todo cerrado. En Suiza los domingos no hablen ni los shoppings, ni los supermercados, ni nada. Lo único que pueden encontrar abierto que les puede salvar es un supermercado en la estación de servicio, en la estación de tren, que generalmente solo están abiertos, y obviamente tienen los precios mucho más elevados y menos cantidad. Pero es muy importante porque a veces uno llega, y quizás justo llega un domingo, piensa que va a poder ir a comer afuera, o a comprar algo para abastecerse, y no tiene nada. Y también que las cosas cierran mucho más temprano. Nosotros, por ejemplo, en Argentina estamos acostumbrados a cenar bastante tarde, como a las 9 y 10 de la noche. Y acá un restaurante, si llega algo a 10, 11, quizás te dicen, mirá, ya cerré la cocina. Entonces, eso creo que para un turista es importante saberlo, porque a veces si no me ha pasado de los primeros días no saber esto, y un domingo querer ir a comprar algo para recibir a alguien en casa, y no tener opciones. Perfecto. Bueno, todo apuntado, entonces, cuando viajemos a Suiza, la verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, Mika. Estamos viendo ahí tus redes sociales en el Zócalo, para los y las que quieran saber de qué se trata esto de una Argentina en Suiza, cómo vive, y todo lo que nos estabas contando, para que puedan profundizar, y seguramente también a través de las imágenes. Te agradecemos un montón, y bueno, que tengas un feliz fin de semana, y domingo de silencio. Muchas gracias, y no, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, estamos en contacto, obviamente que me pueden seguir en las redes sociales, y los esperaré por Suiza. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mika. Chao, chao. Bueno, Luz, nos quedamos con vos. Impresionante ahí todo lo que tiene para ofrecer Suiza, contado de la mano nada más y nada menos que de una Argentina, de una latinoamericana, que siempre tiene un plus que nos ayuda a viajar desde una idiosincrasia, bueno, completamente distinta. Totalmente, nos ayuda a conectar un poco. A veces parece que, bueno, que puede ser todo muy similar, y cuando llegás, bueno, te puede pasar esto el día del silencio, te puede pasar el querer ir a cenar con las costumbres que uno mantiene en su lugar de origen, y bueno, está bueno conocer estos pequeños tips antes de ir a un destino. Bueno, Luz, muchísimas gracias por tu columna. Nosotros nos reencontramos entonces la próxima semana. Exactamente, nos vemos el viernes próximo. Nos vemos, buen fin de semana. Hasta luego, Luz. Hasta luego. Luz.